Entonces, tenemos a Miguel con los arebacos y a Typhox con los elucidas. ¿Quién quieres presentar, Valen? Yo voy con mi Miguel moderador. Pues adelante, preséntanos a los celtíberos. Muy bien. Esa gente que se pintaba, ¿sabes? ¿Vale? Esa gente que se pintaba, sí, sí. Pero la cara solo, ¿eh? La cara solo. No, bueno... Todo. Otras partes también, ¿no? Bueno, Miguel nos ha distribuido... A ver, veo que tiene un ejército no muy número. Por eso te digo que tiene que tener alguna unidad emboscada, como has dicho. Alguna unidad puede ser pintados o algo así. Sí, sí, sí. Debe tenerlo. Ahora lo veremos, lo confirmaremos. Vemos que en su primera línea forman unidades de proyectil. Concretamente, tres unidades de honderos baleares, como puede ser de otra manera, siendo una facción ibera. Inmediatamente detrás tiene una línea de infantería, empezando por la izquierda ya con el general, con luchadores nobles. ¡Wow! Muy, muy buena infantería. Continuamos con uno, dos... Dos unidades de lanceros escutari. Y finalizamos con dos unidades de escutari. Detrás de esta primera, segunda línea, tenemos dos unidades de lanceros escutari más. Y ya pasamos a la caballería, la cual se compone en el flanco izquierdo de una caballería ibera. Y en el flanco derecho, dos más de ibera, un total de tres. Eso de momento, que sepamos. Conforme avance el ejército y se muestren las unidades ocultadas, pues... Las diré. Y eso es todo por parte de Miguelín. Pues vamos a ver Typhox, que nos ha traído con... Con los elucidas. A ver, tenemos una primera línea. Vamos a tener bastante proyectil. Una, dos... Tenemos dos jabalineros. Luego vamos a tener dos arqueros ligeros persas. Y luego vamos a tener tres arqueros. Vale, un total de cinco arqueros y dos jabalineros. Y por sus flancos vamos a tener unos espadachines con coraza. Por ambos flancos. Y en el flanco izquierdo, justo al lado de los espadachines con coraza, vamos a tener a unos lanceros con tureo. Casi nada, ¿eh? Muy buenos. Luego, detrás, vamos a tener una segunda línea, por así decirlo. De una, dos... No. Tenemos un poco de todo. Dos. Un pupurrí. Tenemos dos espadachines con coraza, vale. Tenemos un petasta real. Vamos a tener uno, dos... No, dos, no. Dos montañeses y un lancero con tureo. Sí. Mezclado así en toda la línea. Y luego vamos a... Intercalado. Sí, vamos a tener en el flanco izquierdo tres unidades de caballería. Una va a ser caballería de ciudadanos, acompañada de caballería a gema, y la del general, que también va a ser otra de caballería a gema. ¡Buah! Muy bestia esa caballería. Y por el flanco derecho vamos a tener otra unidad de caballería, que van a ser caballería de ciudadanos. Y eso sería todo para el bloque de Miguel. Vale. De... Eh, de Typhox, de Typhox. Perdón, perdón. ¡Te ha pasado como a mí! Perdón, perdón. Vale. La segunda vez, ¿eh? Bueno, cuando estés listo le damos, vale. Vamos, cuando te digas, cuando te digas. Pues ya. Ya está, con tantos Migueles ya me confundo. Ah, ¿ves? ¿Ves? Pues lo mismo le pasa a mí. Lo mismo le pasa a mí. Lo mío es normal. Lo tuyo, en aquella época, solo había un Miguel. Yo en mi época ya se llaman todos Miguel. Migueles o Henrys, ¿no? Exactamente. Son todos lo mismo. La batalla de los Migueles, claro. Parece que sea como de una pradera o de un pico en el que se hizo una batalla. La batalla de los Migueles tuvo lugar en 1700. Se acercan los arebacos. Se acercan los arebacos, pero no... ¿No se revela ninguna unidad más? No, de momento no. A ver. A no ser que no tenga más gente, escúchame. No, puede, ¿eh? Puede que no... No sé, me parece curioso. Es que no me he fijado bien cuando he cargado la batalla. Yo tampoco me he fijado, la verdad. Menuda época de Migueles nos ha tocado vivir, dice Duncan. Es que está clarísimo. Estos Miguelones... Estos Miguelones no hacen más que miguelear. Todo el día. Todo el día. Todo el día migueleando. Ay, oye, pues los arebacos se van avanzando, ¿eh? Sí, y no tiene unidades ocultas, ¿eh? Así que veo que está en un poco de inferioridad numérica. Sí, pero aún así va avanzando. Sí, sí, no. Está claro que... Él. Él va avanzando. Él va avanzando. No, pues sí, sí, los arebacos van avanzando y los elucidas se quedan... Bastantes estáticos. Sí, hay un poco de quietud. Mira, ahora mueve... Time Fox mueve el flaco derecho. La cavería de Ciudadanos y ahora acerca a... Su proyectil. Poco a poco, a la marcha. A ver, a ver, a ver. Oiga, carga, carga de caballería. ¿Valen aquí? Carga de caballería. Tenemos la caballería íbera contra la de Ciudadanos. Se han pegado de leches. Van empate en cuanto bajan. Sí, sí, va a ser muy equilibrado, ¿eh? ¡Oh, que ven mis ojos! ¡Que ven mis ojos! ¡Mira lo que sale por allí! ¿Dónde? ¡Guerreros de guerrilla! Efectivamente, guerrilleros. ¡Guerrilleros! ¡Una unidad! ¡Una unidad de guerrilleros! ¡Dos! ¡Dos, dos! Tiene otra ahí. ¡Efectivamente! ¿Dónde han salido? ¡Hombre, tienen el rasgo, ¿no? De guerrillero este... ¿Cómo se llama? ¡Tres! ¡Tres unidades! ¡Afechar! Eso. ¡Una, dos! ¿Dónde está la tercera? ¡Ah, detrás se ha salido! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres unidades! ¡Ah, se vuelve a ocultar! ¡Se vuelve a ocultar! La tercera... Han hecho bomba de humo, ninjutsu. ¡Ah! Han intentado ahí cazarle la caballería, pero no han podido. Y fíjate cómo vuelven a desaparecer, vale. Sí, sí, sí. Es como... ¿Me ves? Ya no me ves. Llevan la capa de protección. Y es que del otro lado teníamos a otros dos guerrilleros, vale. ¿Dónde? ¡Oh! Por el otro flanco. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! Pero esta gente que tiene la capa de Frodo, élfica. ¡Ah, mole, no! ¿Que se camufla? No, exactamente. Son como los emboscadores britanos, eran. Sí, sí, sí. Eeeh, sí. Y los cazadores galos. Y los cazadores galos. Sí, tienen a acechar, básicamente. El rasgo a acechar, que hacen que... Pues cuando estén muy lejos, no son visibles. ¡Ojo! Que van unos lanceros, Tureo, por la caballería. Ahí, ¿verdad? Sí, pero se da cuenta aquí y mueve a unos guerrilleros. ¡Dispara, dispara, dispara! ¡Oh! ¡Qué dolor! ¡Han caído nueve! ¡Ojo, que dispara otra vez! ¡Ojo, sí, sí, ojo! Ahí tienen que venir esos guerrilleros. ¡Mira, mira! ¡Uh, esa descarga! ¡Ostras! ¡Qué dolor, por Dios! Por el lateral. Sí que hay bastantes jabalinas ahí. Ahí vienen, ahí vienen. ¡Uh! Pero les van a pillar por detrás ahí... Unos espadachines con coraza. Ahí ha ido... Eh... La caería a gema contra los guerrilleros. ¡Uf! Y ahí viene a apoyar una caería íbera. Sí, pero Corpo, Corpo están cayendo en la gema. Y mira, el proyectil. Tenemos unos jabalineros que están huyendo, ¿eh? Tenemos unos jabalineros aquí huyendo, que pasa por el otro lado. Y montañeses también. ¡Uf! Esa caería de Ciudadanos ha acabado bastante lejos. ¡Uf! El flanco derecho, Arevaco, ha caído. ¡Uf! Aquí... Sí, sí, aquí se han comido a los guerrilleros y a una caería íbera. Y esos otros guerrilleros, ¡uf! ¡Uf! No van a aguantar mucho, creo yo. Aquí tenemos espadachines con coraza contra escutaris. ¡Uf! ¡Mara idea! Los lanceros contra espadachines. Pegados. Y ahí viene esa caballería, ¿eh? Mira la caballería. Gema contra los escutaris, por favor. Como se los ha llevado por delante, ¿eh? Se los ha llevado por delante. La gema es una locura. Uf, se ha llevado... No sé si estaba entera, pero si estaba entera se ha llevado a 40 unidades por delante, vale. Es una locura. ¡Uf! ¡Uf! No ha interceptado esa caballería en lancero. Y ahora va por los guerrilla. Y... ¿Cómo ha quedado la cosa? Pues ha quedado un poco así... No tenemos front line, ¿eh? Está un poco todo desperdigado. La verdad. Sí, 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 sí. El flanco izquierdo de Arevaco parece que está ganando. Tienen bastante agrupación de guerreros. Guerrilleros. Tres, concretamente. Tres guerrilleros contra un espadachín. Pues el espadachín ni se inmuta, ¿eh? Ahora. No, no, no. Ahora empieza, pero... Ahora empieza, pero... Es que está a punto de huir. Hay el general también, eh... Arevaco, que ha hecho huir una unidad de montañeses. Sí. Han derrotado a una de ciudadanos, los arevacos. ¡Advance! ¡No, no, no, no! ¡Advance a velocidad! ¡Pero no, no, no! ¡Uf! Ahí tenemos guerrilleros que pillan a los arqueros. Claro, esto sí que... ¡Uf! 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 Fue los guerrilla que están peleando contra los peltastas reales, eh! ¡Los están machacando! Peltastas reales... Aquí tenemos a... Y los nobles... ...Lamgeros escutari aguantando bastante bien contra los espadachines con coraza. Y aún así, aún queda la cosa bastante ajustada. Y nos quedan, ¿vale? ¡Seis minutos! ¿Aún seis minutos? ¡Seis minutos! Esto parece que está resucitando. Pues se está derrotando dentro de lo que cabe a la caballería seduta. ¿Vale, Miguel? Pues sí, porque ahí están a punto de retirarse esa caballería gema. El general ya ha perdido la mitad de la unidad. ¡Uf! Están cayendo en el proyectil. Cualquier cuerpo a cuerpo no te creas, eh. Que lo tienen tan fácil. ¡Uf! Tenemos a los luchadores nobles aquí contra los peltastas. ¡Uf! Espadachines con coraza contra guerrilleros. ¿Ves? Son todo pequeñas bolsas así, timpam. No es por nada, pero estoy viendo que tienen muy buena melee en los guerrilleros, eh. No, sí, que se... No, sí, que se... Están derrotando a los espadachines con coraza. Se defienden bien, sí, tienen buena defensa, eh. Lo que realmente pencaría es en su armadura, que es de 15, pero si no... Pero mira, o sea, 44 de daño de ataque melee. Sí, sí, y una defensa de 65, que no está mal, quiero decir. No está mal, no está mal, no está mal. ¡Uf! ¡Uf! Se viene carga de Agema. Se viene carga de Agema. Peltastas, eh... ¡Uf! Los peltastas van a caer, eh, pero están haciéndole daño al luchador noble, eh. Es que ha recibido... Ha recibido mucho proyectil. El luchador noble. Entonces lo ha desgastado mucho. Pero mira, ahora el proyectil está siendo atacado por los guerrilleros. ¡Oh! Tenemos una... Una de montañeses ahí, que Typhox se le ha olvidado. Y le está disparando los arebacos. Los honderos baleares, ahí a lo lejos. Tenemos también esa caballería de Ciudadanos, que podría ayudar a Typhox. Pero al parecer, pues, se le ha olvidado por completo. ¡Ostras, es verdad! 38, 60. Y el centro, pues sí, el centro, poco a poco, van quedando menos arebacos, eh. ¿Valen? ¡Uf! Esa carga contra el general. ¡Uh, uh, uh! La caería a Agema. ¡Sí, comandor! ¡Vale! No ha sido una carga muy, muy fuerte, muy, muy... No diría yo, al unísono. Con lo cual, han tenido más bajas de las esperadas. Han acargado a los policiales. ¡Oh, mira! Ha conseguido hacer huir la de montañeses, eh. Ahí, a lo lejos. ¡Sí, es verdad! Con los baleares. ¡Buenos baleares! ¡Uf! Aún así, no le queda mucha caballería, eh. A Typhx. Ahí vemos que tenemos a unos lanceros con Tureo a punto de retirarse. Ahí viene el general a luchar también contra esos espadachines con coraza. ¡Uh, ahí se la juega, eh! ¡Que se la maten! Bueno, en verdad no lo estamos viendo, pero están disparando, eh. Aquí el proyectil está matando bastante, eh. La verdad. Sí, sí, sí. El proyectil está matando bastante. Ya, mira, mira, ha conseguido derrotarlos, eh. El general Arevaco. A esos espadachines con coraza. ¡Uf! Mira, mira, esos lanceros que quieren ir a por el general. Sí. Pero creo que están a puntico de huir. No sé si lo van a conseguir. ¡Uh! Ahí hemos visto a uno caer. No, pero huyeron. Huyeron. Aún así está la cosa... Esto sí que es pie riquísimo, vale. Pie riquísimo. Vamos, aquí no va a quedar ni el apuntador. Ni el apuntador. Fíjate que la... La caballería... La caballería gema... Le quedan seis, eh. Aquí han ganado, eh. Los guerrilleros. Sí, sí. Mira, ahora... Ahora viene la caballería de Ciudadanos. En el último momento, vale. Ahí a cargar esos guerrilleros. Ahí vienen, en el último momento. Ahí viene el general. Me imagino que va a querer cargar también por detrás. A ver si hace huir esas unidades. Y aún le queda un par de unidades de proyectil. Ahí se acercan los honderos baleares. ¡Uf! ¡Cómo está la cosa, eh! ¡Cómo está la cosa, Valen! ¡Cómo está la cosa! Ahí están a puntico de huir esos guerrilleros. Creo que los arebacos van a hacerse con la victoria, eh. Esa caería de Ciudadanos que está cayendo. Eso. Y se va a por los honderos baleares. Vale, quedan estas dos unidades ya de arebacos. Unos guerrilleros y luchadores nobles. Quedan 18. Pero creo que efectivamente les está disparando ahí el proyectil. Esas dos unidades. Le están haciendo bastante pupa. Han tirado de habilidad, reagrupar. Y el general se lo hacía y hace tiempo que ha caído, según decía Tael. Sí, creo que cuando aparece el icono, no sé si te has fijado, que abajo tienes activar modo cinemático. Pues cuando parpadea es muchas veces cuando muere un general. Y yo le he dado y nos ha llevado justamente a la unidad y creo que es en ese momento en el que ha caído en general. Pero aún así ya queda poco, eh. Ya queda poco. Está terminado ya, me parece. Victoria pirriquísima. Pirriquísima. Madre mía, no ha quedado en nadie. Ahora veremos el repunto de bajas. Vamos a ver qué hace el... Me da miedo, eh. Me da miedo. El arebaco, pero está a puntico de huir y ya está. Ha huido. Sí. Y vamos a tener una victoria costosa para Tyfox. Y Tyfox nos había desplegado 1950 y ha perdido 1524. Miguel nos ha desplegado 2010 y ha perdido 1726. Cabe destacar de parte de los elíucidas. La caballería del general, 204. No está mal. La que sigue, 114. No está nada mal. Esos arqueros, 159, 105, 136. He dicho, esos tres arqueros que se han quedado con vida han hecho muchísimo daño. Sí, sí, estaban disparando a los nobles del general, pero a tope. Tenemos a los espadachines con corafa, que han hecho... Gran trabajo también, 165, 164, 102. No está nada mal. Tenemos esos Tureo a 123. Incluso los peltastas no han hecho tanto, ¿ves? Los peltastas reales, 99. Pero hay que decir que también han luchado contra los nobles arebacos. Y los guerrilleros, apoyándolos. Y eso son buenos, ¿eh? Y por parte de los arebacos, pues tenemos al general, 229 bajas. No están nada mal, ¿vale? Se ha jartado, se ha jartado. Los guerrilleros, mira, los honderos tampoco, ¿eh? 99, 89, no está mal. Los guerrilleros, 144, 164, 105, 150. No está nada mal, ¿eh? Y han salido tarde. Sí, y en total tenía 6 unidades. Tenemos una Scooter ahí a 124 y el resto, pues los otros Scooteris sí que han tenido más dificultad. Pero bueno, ha sido una victoria bastante pírrica. Y vamos a tener, pues, victoria pírrica para Tyfox. Tyfox. Para Tyfox, sí.